El balance del feriado en la provincia del Carchi no es tan alentador, pues si bien la incidencia delictiva y en violencia es baja, preocupa el incremento exagerado de contagios de COVID-19 en los últimos días. Estamos en un punto crítico en el Hospital Luis Gabriel Dávila. Lo más preocupante de esto es la situación de los medicamentos, no hay a nivel del país. El irrespeto al distanciamiento social en locales comerciales y espacio público se suma la aglomeración de personas en los pasos clandestinos habilitados a lo largo de la frontera con Colombia, hasta donde llegan compatriotas de diferentes provincias para realizar actividades comerciales. Están viajando desde Ibarra, Pichincha, inclusive desde Tunguragua, etcétera, de varias provincias. Sabemos que están yéndose a Colombia hacer compras. Pero al parecer el coronavirus no amedrenta a quienes cruzan la frontera sin ningún inconveniente y a cualquier hora del día, pese a los riesgos de robos, accidentes, incluso el decomiso de mercaderías. Lo que se hace es que están en la mercadería, ponen a órdenes de la urbana y le dan una notificación para que legalicen o abandonen la mercadería. Los controles de la fuerza pública se ven limitados en muchos de los pasos fronterizos al estar en propiedad privada. Ese es el limitante que tenemos nosotros y la falta de normativa para que nos ayude a controlar y hacer efectivas nuestra tarea. Estos pasos son frecuentados además por la migración irregular, que también es difícil controlar. Están fluyendo hacia el interior del Ecuador con su destino hacia el país vecino como es Perú, van hasta Chile, inclusive más al sur. Ante el alto riesgo de contagios, las autoridades son partidarias de mantener el cierre de la frontera y analizar detenidamente una posible reapertura progresiva a partir del 16 de enero como anunció Colombia.